Nueva gente a mi alrededor No son gente fuera de la ley La ley solo te la impones tú No dejes que te vengan con la presión Ser un rebelde es un lado o no El tiempo les quita la razón Ha conseguido la destrucción Por eso grita sin ningún temor Ser un rebelde es un honor Por eso grita sin temor No podrán culparte jamás De pasar de la realidad Esta realidad no es para ti No jugarán con tu libertad El tiempo les quita la razón Ha conseguido la destrucción Por eso grita sin ningún temor Se rebelde es un honor Por eso grita sin temor Se rebelde es un honor Oh, 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 oh Por eso grita sin temor No son gente fuera de la ley No son gente fuera de la ley No te la impones tú No dejes que te dengan con la presión No dejes que te dengan con la presión Ser un rebelde es un lado o no El tiempo les quita la razón Ha conseguido la destrucción Por eso grita sin ningún temor Oh, 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 oh Se rebelde es un honor Oh, 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 oh Por eso grita sin temor Oh, 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 oh Oye Se rebelde es un honor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh